En este mes del mar que tradicionalmente se celebra en mayo, destacamos la preocupación de Terminal Pacífico Sur, TPS, por el cuidado del medio ambiente marino, que va de la mano de la operación portuaria. Un ejemplo de esto es el plan para el control de eventuales derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas que sean susceptibles de contaminar el agua de la bahía. Dentro de esto nosotros hemos desarrollado planes de manejo de contingencia, por ejemplo, de derrames, entendiéndolo como una probabilidad que puede ser muy pequeña, pero es probable de que exista algún derrame de un líquido o algún producto que vaya al mar. Y a partir de esto nosotros hemos estado tomando medidas, estableciendo planes de contingencia y también realizando ejercicios que a nosotros nos permitan desplegar nuestro material de contingencia y verificar efectivamente si nuestros contenidos son capaces de contener efectivamente algún tipo de derrame que ocurra en este medio. Desde ese punto de vista tenemos la intención de trabajar de manera colaborativa con cualquier nave que se esté atracada a nuestro terminal y que independiente si se trate directamente de una actividad propia o particularmente de la nave, nosotros tenemos toda la disponibilidad tanto de personal como también de componentes o elementos necesarios para colaborar en la contención de derrames que esté provocando la nave. La primera respuesta ante un derrame está a cargo de un equipo de TPS y luego se suman empresas especializadas contratadas para este fin. Hipotéticamente cuando un derrame se produce y este llega a caer al mar o sea también parte de una nave, lo que nosotros hacemos es activar nuestro protocolo, se le informa a la autoridad marítima y nosotros tenemos los recursos necesarios para hacer una primera respuesta ante este tipo de emergencia. Una vez que la respuesta nosotros ya tengamos declarado que quizás la cobertura no es la suficiente, también se puede llamar una empresa con la que ya tenemos contrato y convenio que vendría siendo SWATRANS, que a nosotros nos permitiría poder contar con un apoyo técnico y de gran relevancia para poder evitar que este impacto que se esté generando sea controlado y poder resolver y tomar el control necesario de este incidente. En TPS estas acciones están a cargo del área Health, Safety and Environment, más conocida por su sigla HSE de TPS. HSE es el nombre que recibe nuestra área que es de prevención de riesgo y medio ambiente en donde nosotros vemos y desarrollamos todas las políticas y actividades relacionadas con el cuidado de las personas y el cuidado del medio ambiente, estableciendo estándares y distintas acciones de manera tal que nosotros podamos evitar un impacto que vaya a afectar a las personas o también al medio ambiente. En este sentido destaca el monitoreo anual del medio marino correspondiente al programa de vigilancia ambiental del proyecto de extensión y mejoramiento del Frente de Atraque Nº1 del puerto de Valparaíso, conocido como 120 metros. Esto permitió realizar un seguimiento de las condiciones ambientales marinas y verificar la calidad del agua marina, calidad de sedimentos marinos, composición de labiota o macrofauna submarial del fondo blando y de vertebrados o mamíferos marinos. Los resultados de esta medición muestran que la bahía presenta condiciones normales y que estas no han sido afectadas por la actividad del terminal, lo que está en concordancia con la filosofía medioambiental de TPS. La filosofía del terminal es que en realidad nosotros manifestamos nuestro compromiso con el cuidado de las personas y con el medio ambiente y para esto nosotros tenemos una cierta cantidad de normas que a nosotros nos permiten estandarizar y asegurar de que estamos cumpliendo con ciertos requisitos que nos den a nosotros la tranquilidad de poder estar cumpliendo con el material necesario para el cuidado de las personas y nuevamente del medio ambiente. Gracias por ver el video.